Nuevamente una sorpresa, tuvimos más de 71% de ocupación, es un valor altísimo. Esos valores se dan normalmente en temporada alta y esto implica que tuvimos varios días de ocupación plena, en un mes de temporada baja como es octubre. Y en esto nos permite analizar que ya no tenemos tal estacionalidad, octubre, septiembre han sido meses de alta y esto lo permite el nuevo suceso que es el turismo de eventos. Neuquén ya está instalado como destino de eventos, en esto estuvimos trabajando en promoción y en elaborar guías para que las asociaciones puedan realizar sus eventos y les resulte más fácil hacerlo en la ciudad de Neuquén y cuentan con todo nuestro apoyo, para aquellos que no lo saben podemos asesorarlos y colaborar en asociatividad, para eso conformamos el Club de Amigos de la Cultura y el Turismo, para colaborar y relacionar a las distintas partes que trabajan en la actividad. Es importante decir que esta ocupación significó un ingreso de más de 131 millones de pesos en el mes de octubre para la ciudad de Neuquén y que significa un aumento en relación al mismo mes del año pasado de un 36%. Normalmente estuvimos creciendo en un 12% pero este valor nos ha superado nuestras propias metas. Cada vez tenemos más consultas, en este momento estamos colaborando con terapistas que van a realizar un evento ahora en el mes de noviembre. Lo hicimos con gente de la construcción, también profesionales y con grupos deportivos y desde ya, como estamos en el área de cultura, con eventos culturales todo el tiempo. Estamos reconociendo que esta es una temporada de eventos y nos interesa instalar marzo, abril y mayo, que sería otra, digamos, baja entre comillas, como temporada de eventos deportivos, en eso estamos trabajando. Existen grandes eventos que son muy convocantes, como este fin de semana la Feria de Artesanos, con ellos estamos colaborando también, y eventos menos convocantes, puntuales, que pueden ser culturales o no. Este fin de semana el gran suceso es también la Noche de los Museos. Invitamos a todos a que participen de esta actividad que es libre y gratuita. Gracias.